Hola, hoy estamos en la ciudad de Sienz, pero la verdad me desperté muy tarde, lo pueden ver mi cara, y pues no les voy a dar tour en la ciudad, pero esta es la vista. Se nos fue la luz. ¡No! Pues nada amigos, hoy estamos en un pueblito, porque... Que pues así que tú digas ciudad, pues no es, pero se llama Krakiru, griego, ya saben, perdón la pronunciación porque no me la sé. Este, vamos a tener dos conciertos el día de hoy, espero sobrevivir a eso, porque estoy muy cansado. Les recuerdo que estos días, vamos a ver, estamos teniendo conciertos 13 días seguidos, no hemos descansado, entonces la verdad estoy, ya estoy cansadito. Miren, y les he de confesar que este lugar, si me da un, un, un vibe más como de playa, la verdad, y si se siente húmedo, está padre. Es un video. Carlos, siempre estás cagando mis videos, chinga tu madre. Chinga, 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 chinga. Un 360 de la ciudad. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!